Bienvenida, mi querida Úrsula Kasmik, a este nuevo monográfico y me encanta el personaje de hoy. ¿Cómo estás, mi estimadísima Mónica? Bueno, tenemos un personaje bomba, me gusta. Yoko Ono, tiene una biografía bastante interesante y también tiene una Lilith que creo que hasta el día de hoy no habíamos tenido la oportunidad de analizar, que es una Lilith en Géminis, pero en la casa 8. Entonces, bueno, Yoko Ono es del signo de Acuario, tiene mucha energía acuariana, tiene una Venus en Acuario, un Saturno en Acuario, ascendente Libra y con una Lilith que vamos a empezar a desmenuzar cómo se manifiesta esta Lilith. Y sobre todo en un momento de Lilith en Leo que tenemos en este año, ¿no? Qué bueno poder hablar de lo que nadie habla o hablar de personajes, mujeres que han despertado tantas polémicas en la historia y claro, documentándonos nos damos cuenta que tal vez en los años 70, 80, ella combatió contra una parte del mundo. Y en este momento, si la estamos viendo como esa mujer, como que sí, sí, estamos contigo, sí, en ese momento tal vez en los años 60, 70, 80 y sobre todo claro, después de lo que pasó con la muerte de su esposo, como que se le fue el mundo encima aún más, ¿no? Entonces, qué maravilla poder hablar de esto para las generaciones que no vivieron esa época de los Beatles o de ese boom de lo que fue los años 70 y 80 y bueno, qué bonito poderlo contar de nuestra parte. Así que, bienvenidos dos lados, sombra también, de nuestra actividad, Choco Ono. Bueno. Buscando, buscando información, hay gentes, por lo menos encontré en unos videos, por ejemplo, que la llaman Ono y resulta que Ono es su apellido. Entonces, fíjate cómo desde ahí también hay, no hay tanta información o hay información equivocada a nivel de, respecto a su nombre. A ver, imagínate, hay videos donde ellos la llaman Ono y en realidad su nombre es Yoko. Bueno, Yoko Ono significa niña del mar. Claro, porque ella es de origen japonés, ¿sí? Japón es una isla, entonces ahí también tiene todo su significado. Bueno, Yoko Ono tiene una límite de géminis. Las límites de géminis se destacan por ser muy agudas y perpicaces a nivel mental y a nivel intelectual. Yoko Ono se caracterizó en su vida por pensar de manera bastante diferente, por ser bastante extrovertida y polémica en la manera de comunicar o de expresar sus posturas filosóficas, sus posturas políticas. De hecho, conocido es, por ejemplo, cuando hace la manifestación con John Lennon justamente para su luna de miel. Y en vez de manifestarse o de vivir su luna de miel románticamente, como lo haría una pareja, van a manifestar arriba de la cama durante una semana para decir hagamos el amor y no la guerra. Entonces, claro, ella tiene una límite en la casa 8. ¿Quieres compartir pantalla? Sí, por supuesto. Ahí vamos a compartir la pantalla. Así que, para quienes conocen y saben leer el tema natal, se dan una idea de su carta. Y nosotros los que aprendemos de astrología contigo y nos dedicamos apasionadamente a estos arquetipos, también lo podemos ver. Aquí está la Lilith en Géminis, en la casa 8 de Yoko Ono, a muy poquitos grados de la casa 9. Entonces, por un lado, una Lilith en casa 8 muy intensa a nivel de sus pasiones, muy intensa a nivel sexual, también seguramente tenía esa intensidad en su líbido. Y en la casa 9, muy apasionada con verdades éticas, filosóficas, con el tema de paradigmas, el tema de la libertad. Una Lilith en la casa 9 tiende a buscar mucha libertad de expresión, sobre todo una Lilith en Géminis. Y además en la casa 9 es como yo necesito manifestarme ante el mundo y que nadie me calle la boca y el que no me quiere escuchar que se tape los oídos, pero yo voy a seguir diciendo lo que tengo que decir. Entonces, claro, las Lilith en Géminis generalmente van a cambiar mucho los paradigmas con la palabra, porque alguien que te dice cosas te puede cambiar la manera de verlo. Entonces, eso es una Lilith en Géminis. Y en la casa 8 yo también la asocio con, tiene un quirón en la casa 8. Entonces, yo también lo asocio a experiencias que pueden haber sido muy duras y dolorosas en su infancia. De hecho, ella vivió el holocausto en Japón para la Segunda Guerra. Y fue una sobreviviente en un búnker de los bombardeos a Japón. Entonces, bueno, esa es una experiencia límite, cercana a la muerte, que yo creo que a todos nos pueden marcar, porque ahí estamos de cara a la muerte. Ahí hay una experiencia muy de casa 8. Mira que ahora que hablas de casa 8, no hablamos de números todavía, pero, ¿sabes qué pensé cuando descubrí esto de, nuevamente, como ha sucedido en varios personajes que hemos analizado, viene de una familia muy rica del Japón. Eso también es muy interesante, porque tiene el privilegio en esos años de poder viajar con su papá, que es de una familia muy importante de banqueros japoneses, a Estados Unidos. Y claro, es el privilegio de poder viajar de esa manera, tener seguramente un estatus importante allá en Estados Unidos y que después regrese, viva, les toca regresar o regresan por su cuenta, no lo sé, pero que vivan ese desastre humano como les correspondió vivir, que estaban muriendo de hambre, porque lo que parece es que también los vecinos trataban también de llevarles alimentos y parece que en una de sus autobiografías ella, siendo la hija mayor, la primogénita, le decía a los hermanitos que soñaran esos alimentos y esos banquetes y desde la imaginación trataba de superar esos momentos tan difíciles de estar escondidos en un búnker y con lo que estaba sucediendo. Y hay algunos autores que dicen que tal vez esa fuerza de voluntad de ella inicia precisamente con ese de ser una familia tan rica a vivir la angustia del hambre y la impotencia de una guerra y parece que eso fue lo que marcó su carácter tan definitivo y tan importante. Entonces ahí me parece interesante esa casa ocho tal vez, ¿cierto? ¿Puede ser con eso o esa ley, ese quirón? Sí, 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 por supuesto. Podría tener una relación. De mi parte te digo que la sombra de la infancia de esta mujer es la huérfana como varios de los personajes que hemos encontrado y nuevamente encontramos no solamente en diferentes momentos de la historia grandes personajes que a través de su dolor y de sentir el abandono en sus vidas superan y eso lo vuelven arte o lo vuelven medicina o lo vuelven música o lo vuelven una actitud para el mundo de salir adelante. Entonces esta dificultad diferente a John Lennon que fui a mirar también un poco la biografía es más desastrosa la vida de infancia de John Lennon. Es más, sufre más la orfandad John Lennon que la misma Yoko Ono pero algo los unía en esto con el abandono y la orfandad. Entonces también me parece muy interesante que se encuentren parejas en donde la historia de él es efectivamente perder a su mamá a los 17 años en una forma horrible y que su papá no se haya hecho cargo de él para nada en su vida y Yoko Ono ser todo el tiempo juzgada, juzgada, juzgada por sus padres por no mantener el estatus con el que ella viene en su familia y dos, ella no era reconocida por su arte ni por sus decisiones todo el tiempo le estaban diciendo que era un desastre el rechazo, el rechazo, el rechazo por ser lo que era. Bueno, justamente de ese aspecto es el que voy a hablar porque uno de los aspectos más fuertes que tiene su Lilith en la carta natal de Yoko Ono es justamente la cuadratura con el sol. Entonces ella ya tiene mucha energía anarquista por el hecho de que tiene un sol, una Venus, un Saturno, un acuario pero la cuadratura con el sol muchas veces simboliza la rebeldía frente a la autoridad que puede ser el padre que puede ser el sol el no reconocimiento porque hay una cuadratura de parte del masculino en su familia pero también recordemos que Yoko Ono también se la asocia cuando ella empieza a salir y se casa con John Lennon de hecho empieza a ser conocida por ser la pareja de John Lennon es decir, a ella no se la reconoce como persona individual sino que se la reconoce por ser la pareja de entonces la cuadratura del sol con Lilith produce ese tipo de reconocimiento que no es que tú eres conocida por lo que tú has hecho sino porque eres hija de, eres la esposa de o eres la hermana o el hermano de y por eso eres conocida entonces estás a la sombra del otro ahora también a Yoko Ono claro, también muchas veces se asoció la erupción de Yoko Ono en la vida de John Lennon con la separación del grupo cosa que de hecho el mismo Paul McCartney lo negó muchas veces que Yoko Ono no tenía nada que ver con la separación del grupo pero es también tener que llevar esa mancha o tener esa reputación de que bueno, ella es la bruja que separa a los Beatles o que separó a Yoko Ono del grupo entonces ahí vemos mucho la cuadratura de Lilith con el sol pero también esa necesidad de siempre estar provocando de ser muy provocativa en su propuesta de vida en su propuesta artística ella formó parte de un grupo que se llamaba la confederación de anarcoartística o sea sí lo dice todo o sea anarcoartística es decir ahí vemos mucho también las confederaciones están muy regidas por la casa 9 bueno Lilith tiene en cuadratura el sol siempre hay un anarquismo en la vida que se manifiesta de manera muy potente claro y el sol también tiene que ver mucho con la creatividad con el arte entonces esa cuadratura es bastante fuerte en su casa mira que interesante lo que me estás contando porque ella nace un día 18 y analizando su fecha de nacimiento me volvió a aparecer otro 18 o sea yo siempre digo cuando se repiten los números en la misma y sobre todo un 18 que no es tan normal pero que se repita en una fecha de nacimiento o en un código numerológico hay mucho de eso en ella el 18 el 8 precisamente el número del poder que vive en ella acompañado del 1 que significa el poder de emprender pero también podría ser desde la rebelión el 8 más 1 9 también esos dos 9 mira que estamos hablando de casa 9 y aquí en ella hay mucha energía 9 el arquetipo del 9 es el arquetipo del humanitario es el arquetipo de yo voy con toda y y me pongo de frente con la bandera por una causa que va a salvar el mundo como lo que hicieron ellos a nivel de la paz entonces ese 9 en ella que se repite dos veces en su número del destino y en su día de nacimiento la hace una defensora de derechos de algún tipo y junto a John Lennon que también tiene un 9 pues ellos los dos precisamente esa pareja tenían una causa de vida muy importante era muy importante como pareja para ellos el ideal era algo súper importante y ese 9 a ella la lleva a haber tomado decisiones también excéntricas como dices tú porque es que ha hecho de verdad muchas excentricidades pero hay algo muy interesante que rescaté de lo que ella ha escrito de su vida y dice es tan ridículo y extraño que las mujeres debamos excusarnos por haber creado la raza humana pero esto fue por haber llenado una ciudad de imágenes del seno y de la vulva hablando precisamente de la mamá de John Lennon imagínate eso en una ciudad hasta el punto que pidieron sacar todas esas imágenes de la de la publicidad porque era era demasiado escandaloso y ella ahí escribe precisamente esto es tan ridículo y extraño que nosotras las mujeres debamos excusarnos por haber creado la raza humana bueno a eso fui yo con una Lilith en Géminis porque también es una especialista en Géminis de mostrar lo que todo el mundo piensa o de demostrar lo que la gente piensa pero que no se atreve a decir entonces una Lilith el Lilith puede ser la voz de las sin voces o la voz de los temas tabús también una Lilith en Géminis puede que no tenga pelos en la lengua una Lilith en Géminis bueno justamente con respecto a ese tema que acabas de mencionar ella tiene otro aspecto bastante fuerte que es justamente el tema de la maternidad de lo que comentabas ella tiene esta Lilith aquí lo vemos claro no se ve muy no marcaron muy bien la línea pero justamente acá hay una oposición con respecto a la luna entonces son dos arquetipos lunares que están conectados y Lilith muy claramente en aspecto con la luna puede estar hablando de temas de la maternidad de una manera que sea provocadora provocativa escandalosa si de hecho yo cono una de las cosas que también la caracterizó fue que la manera en como ella vivió la maternidad tampoco fue una una madre tradicional y maternidades difíciles porque también tuvo varios abortos de John Lennon entonces aquí está la oposición de Lilith y la luna porque Lilith recordemos que es la que no necesariamente quiere tener hijos o la que aborta de manera natural espontánea o de manera provocada entonces cuando tenemos un aspecto de Lilith con la luna las relaciones con la familia las relaciones con el tema de las mujeres que seguramente ahí también debe haber tenido muchos conflictos con mujeres muy tradicionales que la veían a ella como bueno esta mujer aquí escándalo escándalo claro pero también la relación quizás con la misma madre de Yoko Ono que ahí sí que desconozco qué tipo de relación tenía en su propia maternidad la la oposición de Lilith y la luna pueden dificultar efectivamente las festividades qué diferencia ahora me viene a mí esta pregunta curiosa del qué diferencia tiene la luna en oposición luna-Lilith y la conjunción luna-Lilith en casa 8 bueno pueden ser los dos aspectos son aspectos son los aspectos más fuertes en la astrología y una conjunción se puede vivir como una oposición porque podemos ser un día la Lilith la luna negra desarraigada desapegada de lo emocional de la familia de los mandatos sociales que no quiero tener hijo o que me desapego de mis hijos por alguna razón en la vida me tengo que desapegar de mis hijos y a veces soy la luna es decir me cuesta desarraigarme tengo el sentido maternal me cuesta quizás romper con los mandatos familiares entonces estamos siempre oscilar entre la luna y Lilith entonces a veces puede ser bastante difícil para una mujer el tema de estar con esa contradicción con ese contraste con esa sensación ambivalente si es interesante porque primero en ese matrimonio que fue el segundo claro una mujer que tiene tres matrimonios es una mujer que va más allá también de esas reglas de esos tiempos y en el segundo matrimonio cuando tiene su hija también este músico en la separación se la quita y ella no la ve por muchísimos años entonces imagínate también ese dolor de la impotencia de poder conservar a su primera hija afortunadamente parece que ya todo eso está superado entre ellas pero luego querer tener bebés y no poderlo retener en su cuerpo hasta que finalmente nace Tim y nace curiosamente esto también me llamó la atención nace el mismo día de John Lennon nace el 9 de octubre o sea ese hijo tan deseado y tan buscado nace exactamente ese día del cumpleaños de su papá y algo que también me llamó mucho la atención de de estos tres matrimonios primero que elige músicos segundo ella tiene la el lado sombra principal del 5 que también lo hemos hablado ya con otras artistas y con otros como esto fue una de las reflexiones que tuvimos también con Freddie Mercury y es que esa sombra del 5 que es la que yo llamo la sombra del sexo droga y rock and roll hizo que ella viviera esa vida buscara esa vida bohemia en Estados Unidos contra las las indicaciones familiares pero que a su vez John Lennon porque es que yo dije de qué se enamoró John Lennon de ella o sea qué fue lo que lo atrajo y me fui a mirar los números también de John Lennon y resulta que John Lennon tiene muchos 5 así que se compensaban como sucede con muchas parejas nos compensamos los unos con los otros yo tengo la luz y tú tienes la sombra y aquí nos vamos dando el equilibrio recíproco entonces John Lennon de pronto buscaba una mamá de pronto buscaba porque además los encuentran en la cama cuando estaba casado y también eso otro escándalo pero esa abnegación esa devoción de él después de haber estado tan perdido también por el mundo y haber sido tan tan amoroso y haber de verdad creado una relación tan importante con ella puede estar relacionada con este número 5 que se complementaban entre los dos bueno tú sabes que lo que mencionabas hace poco de que en el segundo matrimonio ella tuvo una hija de la cual fue separada durante un cierto tiempo desconozco los detalles de por qué pero me imagino que el esposo no quiso le quitó la custodia le quitó la custodia vale fíjate que Lilita en la mitología es el primer referente de la violencia vicaria hacia las mujeres cuando se separan y la pareja una manera de forma consciente o inconsciente y una manera de castigar a la mujer que se ha ido que se separa que te deja que te confiere etcétera etcétera ejercer la violencia vicaria Lilith cuando se fue del paraíso y decidió abandonar a Adam porque no estaba dispuesta a someterse por lo tanto a todas las mujeres les digo que Lilith es un ejemplo de lo que ustedes deben hacer cuando tienen una pareja que las limita y las somete ustedes aprietan el botón eject que tienen al lado del sillón como los pilotos de los aviones y salen volando de ahí entonces Lilith cuando ella decide irse la manera que tiene Dios para castigarla o reprimirla de haber dejado a Adán es justamente ejerciendo violencia vicaria contra los hijos de Lilith porque manda a los ángeles y les dice bueno si tú no regresas con Adam te voy a matar a tus hijos entonces los angelitos de Dios los angelitos de Dios los mismos de la Biblia los angelitos de Dios son los que van y le matan a Lilith y después Lilith decide vengarse de los hijos de los hombres porque a ella es a quien primero le matan a sus hijos entonces cuando les cuenten la historia que se les cuenten completica Lilith empieza a matar los hijos de los hombres porque a ella se les matan primero entonces que no les vengan con cuento con el tema de Lilith esa violencia que ejercieron contra Lilith se llama violencia vicaria entonces cuando los esposos o las parejas deciden hacer sufrir a los hijos para mortificar a la pareja se llama violencia vicaria lo cual viven muchísimas mujeres en el silencio y a lo cual viven muchísimas mujeres que incluso ignoran que fueron víctimas de violencia vicaria entonces quería darlo como antecedente porque justamente ella tiene su posición de de Lilith con la luna pero también tiene esa cuadratura de Lilith con el sol que también habla de temas de pareja Lilith y el sol también pueden ser sinónimos de un tipo de pareja o de arquetipo de pareja así que Lilith digan lo que digan de Lilith Lilith es una grosa así que Lilith representa una estrategia de liberación y de emancipación para las mujeres que están sometidas así que no tengan miedo chicas a ser como Lilith porque Lilith es la primera mujer y ustedes son soberanas ustedes primero eso me encanta me encanta mira que hablabas de autoritarismo y la sombra de la adulta de esta mujer es la sombra del siete y es precisamente la sombra del perfeccionista y del solitario y en esa sombra una de las características es el autoritarismo mira que interesante o sea ella tal vez por proyección no sé se comporta ante el mundo cuando está en ese momento sombra de esa manera autoritaria y aún más interesante cínica esa es otra de las características de la sombra del siete ¿por qué? pues porque uno ellos desconfían porque son idealistas y cuando se dan cuenta que en su idealización las cosas no son como ellos en su mente creyeron o sintieron pues se van con toda y acaban con el que sea a nivel pero desde el lado racional y pragmático o sea es interesantísima esta sombra de ella en la adulta ella en la juventud como huérfana o sea con la sombra del huérfana no tenía esa esa autoridad ella le empezó a desarrollar o a mostrar al mundo después de sus 28 o 29 años cuando entra esta sombra de la adulta que fíjate que tiene como característica una primero que todo es esta armadura de la indiferencia dos una excesiva desconfianza del mundo claro no digo todo el tiempo cuando estaban en esos momentos sombra pero esta aparente racionalidad y frialdad ante los demás también hacen parte de esta sombra para ella ser cínica provocar eso hace parte de la sombra del 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 siete y desafortunadamente como el siete en luz es el sabio en el lado sombra nos volvemos jueces tiranos anárquicos ¿por qué? porque mi mente tiene la razón y yo me puedo poner en el mismo nivel de Dios esas otras las características de esta sombra yo he encontrado en el tiempo las personas con esta sombra sufren muchísimo porque son solitarias o solitarios pero dos son bastante fuertes con sus parejas y aún más fuertes con sus hijos entonces el ser tirano en la propia casa hace que vivan la soledad con sus relaciones con el mundo y bueno esa fue una característica que en ella desafortunadamente empezó después de sus 28, 29, 30 años wow bueno ella también tiene otro aspecto de Lilith que justamente ella tiene Lilith en el signo de Géminis pero también tiene a Lilith en yo diría que tiene un aspecto de cuadratura también con Mercurio y los nodos es interesante porque Lilith está regida por Mercurio porque tiene Lilith en Géminis entonces ¿cuántas veces a Yoko Ono le deben haber querido censurar le deben haber querido poner un bozal en la boca porque tiene una cuadratura y cuántas veces ella se quitó el bozal no dejó que la censuraran ahí tenemos una Lilith es power Lilith es un símbolo de empoderamiento femenino así que digan lo que digan algunos astrólogos algunos colegas Lilith es grosa a mí me encanta me fascina amo Lilith me too o anchio diciéndole en italiano mira que esto que estás diciendo ahora sobre no me calla nadie fue uno de sus puntos de fuerza porque le preguntaron muchas veces pero o le dijeron muchas veces que cantaba mal que sus performances artísticas eran horribles que bueno todo lo que le hayan dicho que una ofensa a un artista de esos tipos pues claro que ella necesitó crearse una coraza psicológica para no derrumbarse ante tanto juicio y ante tantas agresiones en la historia pero algo que me gustó mucho de una en su autografía lo dice y es que gracias a todo eso ella aprendió a amarse más amarse en su sombra amar su sombra y amar eso de que eso que a los otros no les gusta es como que más te enamoras de esa parte tuya que sabes que a los otros les disgusta sí yo creo que ella disfrutaba sentía placer en muchas formas provocando al mundo e internamente tal vez esa sensación de que aquí yo sigo con mi power este es mi poder así el mundo se caiga la revolución en cualquier parte del mundo contra mí digan lo que digan es como pasó por encima de todo eso para decir dar su verdad simplemente eso y no y no olvidemos que es una pareja íconos de la paz en el mundo además porque ese es otro aspecto que ella tiene que no se ve muy reflejado pero sin embargo lo tiene ella tiene también un aspecto de Lilith que acá no se ve reflejado ella tiene a Lilith en el grado más o menos 3 del signo del signo de Géminis casi grado 3 pero también hay un aspecto de cuadratura con este Neptuno acá en el signo de Virgo entonces también le da un aire misterioso pero también a la vez le da un aire pacifista porque es raro porque ella es provocativa pero a la vez es pro paz y pro amor universal pero a la vez también es muy provocadora entonces es como raro esa combinación que tiene es que esto voy a quiero mirar acá lo tenía como ah sí ya yo te tengo la respuesta para eso es que como lo estaba yo también analizando por todos lados en algo parecido o sea la provocación de su arte en muchas formas que la impulsaba claro provocar a muchas al sistema al viejo patriarcado tal vez pero fíjate que ella tiene su número del alma es un 6 o sea en sus sentimientos profundos ella es amor en sus sentimientos profundos es mamá y en sus sentimientos muy profundos quien está a su alrededor percibe el amor incondicional entonces también eso pudo hacer que John Lennon tomara las decisiones que tomó de alejarse por 5 años solo a cuidar a su niño y hacer familia con ella y fíjate que bonitas las fotos que ellos tienen continuamente de amor de pareja de naturalidad o sea los desnudos desde la pareja y la naturalidad con su bebé cuidando a su niño o sea ese es un número 6 el defender las tradiciones familiares a su manera sabiendo que de todas maneras son artistas o sea que son es un hogar sui generis pero es también una forma que ella tiene para expresarse al mundo a través de su 6 de ese amor correcto correcto bueno interesante la Lilith de Yoko en la casa 8 en el cine con todos los aspectos que ella tiene creo que hemos aprendido mucho también de Tioi y de cómo ver esos aspectos también en la carta para quienes tengamos aspectos en Lilith casa 8 y todo lo que conlleva eso también sí por supuesto sí me siento identificada además con su Lilith en Géminis porque yo también la tengo en Géminis así que si hay algo de lo que hablo mucho es de Lilith también desde las provocaciones sí por supuesto sí por supuesto me trajo experiencias desafiantes también esa Lilith en Géminis porque a veces uno hablaba cosas que no debía de hablar con una Lilith en Géminis también es oye calla no digas eso porque vas a crear caos entonces en Géminis se especializa en crear el caos por lo que dice o por caer mal por lo que dice exactamente eso te iba a decir por comunicar desde una manera tan alternativa que incomoda exacto exacto así que bueno mi estimada Mónica un placer aquí haber hablado de esta Lilith Geminiana doble de doble faz también mutable casa 8 de Yoko Ono gran personaje sí gracias a preparar esta este video y este encuentro contigo creo que me encantó o sea desde este momento soy fan de Yoko Ono antes lo era pero ahora soy más ahora más todavía sí 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 me encantó esa Lilith así que bueno gracias por este encuentro nuevamente gracias a quienes nos están escuchando a quienes tienen también reflexiones al respecto y esperamos de verdad estar haciendo un aporte bonito para poder ser simplemente ser y aprovechar este tránsito de Lilith el Leo para mostrar nuestra sombra con orgullo sin complejo sin sin estar escondiendo esa esa parte de Lilith porque todos tenemos a Lilith todos tenemos una Lilith entonces es hora de mostrarla tal cual es y el que piense en los demás claro es 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 de es de mucho coraje ¿no? por eso es Leo es el corazón es la valentía es la nobleza es el coraje de mostrarte tal cual eres con tus propias sombras porque si te muestras tal cual eres con tu propia sombra vas a brillar también por tu propia sombra te vas a destacar también entonces sí ese tema de la vergüenza del me da miedo que si muestro esto de mí me van a rechazar me van a condenar me van a exiliar y esto me parece muy interesante de estos tiempos que seguramente creativamente muchas de nosotras estamos haciendo cosas fantásticas para contar nuestra historia no necesariamente con las palabras o no necesariamente pero mostrarle al mundo que esta también soy yo exacto y en el signo de Leo Lilith va a buscar una manera muy novedosa muy creativa quizás muy artística de comunicar algo en eso estamos es lo que en algún momento también trabajándolo en mí decía yo ¿cómo hago para hablar de erotismo y de cosas que me cuesta decirlo con las voces y dije ok pero nadie me impide que pueda escribirlo con un seudónimo y divertirme con eso pero está saliendo de mí o sea permitirle a Lilith salir de muchas formas y con el arte aún más exacto así que es la invitación un besito Mónica y un besito a todas y todas quienes estuvieron acompañándonos gracias y nos vemos en un futuro gracias a todas Mónica Mónica